Yo creo que lo importante que nos tenemos que concentrar todos los venezolanos es que la primaria va el 22 de octubre. Faltan 24 días, 24 días, 24 días de intenso trabajo, de organización, de compartir el entusiasmo de lo que representa este día. Y yo quiero enviar un mensaje de mucha certeza a los venezolanos. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Han habido múltiples obstáculos y lo hemos ido superando uno tras otro, uno tras otro. La Comisión Nacional de Primarias ha sido firme y clara, la fecha se mantiene, los candidatos inscritos participaremos, cumpliremos nuestra palabra y serán decenas de miles de venezolanos que ese día estarán trabajando en distintas labores en esta gran responsabilidad ciudadana del territorio del país. Así que eso es lo importante y en eso que tenemos que concentrar.